Música Quiero hacer un llamado a la doctora Ingrid Elizabeth Piedra Martínez, por favor un fuerte aplauso para ella. Gracias. La doctora Ingrid Piedra, ella es médica odontóloga, especialista en armonización orofacial y el nombre de su ponencia, toxina botulínica y concentrados plaquetarios en regeneración celular. Bienvenida doctora. Otro fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias doctor por esa calurosa presentación. Pues estoy muy orgullosa y muy contenta de estar aquí por segundo año consecutivo con esta gran familia CISDED. Es maravilloso reencontrarnos nuevamente y pasar momentos tan lindos y hermosos como lo hemos vivido hasta ahora. Pues todo lo que hemos visto acerca de la medicina regenerativa en el campo médico está avanzando cada día y no solamente en la parte de la medicina como tal, sino en el área de la odontología. Donde la regeneración celular se puede hacer con múltiples concentrados plaquetarios y con toxina botulínica en este caso que va a ser nuestro tema de presentación. Actualmente la medicina regenerativa, como todos ustedes doctores han estado hablando, hay muchos avances que han venido haciéndose a partir del propio organismo del cuerpo, del propio organismo celular, donde todos han hablado maravillosamente desde exosomas, bioimpresiones 3D, toda la parte de la terapia génica, todo lo que es la parte de concentrados plaquetarios y pues cada día nuestro cuerpo hemos descubierto que tiene la capacidad regenerativa que estamos viendo ahora y en estos momentos. La medicina regenerativa nos aporta muchísimos beneficios a nuestro cuerpo, a nuestros tejidos y no solamente a la parte de recuperación celular, sino de recuperación de tejidos. Todo lo que es la parte de ingeniería de tejidos la estamos viendo y lo maravilloso es que nuestro mismo cuerpo lo está produciendo. En este caso vamos a hablar de toxina botulínica y concentrados plaquetarios. Desde el punto de vista de toxina botulínica, todo el mundo o la mayoría la conocemos como con usos estéticos, entonces vamos a darle un poquito ese enfoque más allá de la estética. Siempre la conocemos como para quitar esas arruguitas y hasta ahora el mecanismo de acción que la mayoría conoce es el bloqueo temporal y la paralización de las terminaciones nerviosas. Actualmente hay otros usos de la toxina botulínica que cada día están siendo más usados. Por ejemplo, en el campo de la odontología es muy usada para el tratamiento de las disfunciones temporomandibulares, dolor miofacial, corrección de sonrisa gingival en algunos casos donde la sonrisa está un poquito más alta y a muchos pacientes no les gusta. Manejo del dolor orofacial en estética dental general y en el caso del apretamiento o bruxismo. Este uso de la toxina botulínica, pues hay muchas diluciones que actualmente para cada uso se le van a venir haciendo, dependiendo del uso que queramos darle, vamos a hiper diluirlas o a utilizar diferentes tipos de diluciones. Pero un poquito más allá de la odontología como tal, en otros campos de la medicina actualmente, están investigaciones, mucha regeneración de tejidos con la toxina botulínica. En el campo de la piel, en tratamiento de cicatrices, ¿por qué en el tratamiento de cicatrices de queloides? Porque cuando se diluye de alguna manera la toxina botulínica, actúa, el fibroblasto se comporta de alguna manera desorganizada en esa presencia de cicatriz y se va alineando, haciendo que produzca una regeneración progresiva en el tejido que se quiere tratar. Es por eso que, bueno, todo lo que se está diciendo ahora está avalado por estudios científicos y en las páginas de PubMed se pueden encontrar muchos avances en este campo de la medicina regenerativa con respecto a la toxina botulínica. En el caso de los concentrados plaquetarios, en el campo de la odontología de la medicina, existen muchos para regeneración ósea, para regeneración de encía, inclusive es como andamios. Los concentrados plaquetarios son, bueno, ustedes todos saben, son parte de nuestro cuerpo. Nosotros mismos los producimos desde plasma rico en plaquetas, fibrina rica en plaquetas, plasma rico en fibrina y membranas de fibrina que se usan en el campo de la cirugía periodontal. Por ejemplo, eso que se ve allí es una membrana de fibrina, un coágulo de fibrina, que el uso principal que se le da en el campo de la odontología es posterior a extracciones dentales, va a tener una mejor cicatrización, un menor efecto traumático y una menor inflamación y va a ser mucho más cómodo para el paciente después de alguna cirugía periodontal o una simple exodoncia. Es un plus que podemos darle en el campo de la odontología a nuestros pacientes para que se sientan un poco menos traumáticos en el caso de la exodoncia. También se está utilizando, acompañado con los implantes dentales, va a ofrecer una mejor osteointegración, un rejuvenecimiento gingival a nivel general, una en regularizaciones de rebordes alveolares, todo lo que es el hueso maxilar, tanto superior como inferior, siempre van a tener toda la parte de concentrados plaquetarios y va a ofrecerle mejor calidad de recuperación al paciente. Esto es algo como una regularización de rebordes, se abre el colgajo, se aplica el concentrado plaquetario dependiendo de la cirugía que se quiera hacer y se va a aplicar, puede ser a manera de unas membranas de fibrina o dependiendo de lo que se vaya a hacer en ese momento, se puede concentrar, se puede hacer una aplicación de algún concentrado plaquetario. En este caso hay una cirugía periodontal donde se puede colocar un andamio de fibrina y en el caso de los implantes, para que haya una mejor osteointegración, se aplica plasma rico en plaquetas. Algunos estudios que avalan en el campo de la odontología, todo lo que es la aplicación de concentrados plaquetarios y ahora, ¿por qué se utiliza la toxina botulínica y los concentrados plaquetarios? ¿Se puede usar en conjuntos? Sí, se puede usar, pero en citas separadas, en distintos tiempos o operatorios. Por ejemplo, si queremos tratar el dolor principalmente en un paciente, que es lo que le aqueja, lo que ningún paciente quiere sentir dolor, de alguna manera podemos hacer bloqueos nerviosos, eliminamos el dolor y ya luego tratamos lesiones cicatrizales, mejoramos ese tejido, dependiéndose del caso con algún concentrado plaquetario, pero en días distintos, esperando que él haga primero el efecto, por ejemplo, la toxina botulínica. ¿Qué debemos hacer en el caso de la toxina? Porque hay pocos estudios que todavía están en proceso de investigación y se sigue investigando todos los días cómo actúa la toxina botulínica, pues se puede usar de muchas maneras, hiperdilusiones, dependiéndose del caso de lo que queremos lograr. Continuar, seguir investigando y seguir todos los días estudiando y estudiando para que cada día sigamos avanzando en el campo de la medicina regenerativa. Hay como conclusión ahora en estos momentos, pues ambos tipos de tratamientos y combinándolos son efectivos siempre y cuando uno vaya llevando uno detrás del otro la parte de la continuidad. Vamos a ver que primero se aplica toxina botulínica, luego se aplican los concentrados plaquetarios en distintas citas y va a aumentar significativamente el efecto positivo en este paciente. Para finalizar, pues con un pensamiento que las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades, que lo dice Hipócrates, porque siempre nos hemos dado cuenta en este congreso que todo está dentro de nosotros y la mejor regeneración que podemos hacer la tenemos nosotros mismos desde nuestros pensamientos hasta nuestros tejidos y nuestra sangre. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.